Amigos de IT-Citio, ¿cómo están? Estamos en la oficina de Barco en México y estamos con Rodrigo Cornejo, director para canales de ClickShare en Latinoamérica. Hace 90 años una empresa en Bélgica hizo historia en el tema de radios y hoy esa empresa, 90 años después, está haciendo también otro tipo de historia. Pero Rodrigo, nos gustaría un poquito que nos platiques, después de 90 años, si hay una autoridad para hablar de innovación, es Barco. Definitivamente, Javier. ¿Qué pasa con la innovación en Barco? Fíjate que bien lo dices, después de 90 años de haber nacido Barco, hoy su mayor bandera es la innovación. Hoy te podría decir que tenemos más de 500 patentes, no tenemos un solo producto que sea producido por un tercero, toda la tecnología de Barco es 100% propiedad de Barco y yo creo que una de las características principales de esta marca es justamente cómo la innovación ha sido la columna vertebral no solo del crecimiento de la empresa, sino del desarrollo a lo largo de todo este tiempo. Y bueno, me gustaría que nos pudieras decir cómo, cómo, cómo marca, cómo se han adaptado a las tendencias a lo largo de la historia. Porque estamos hablando de una empresa que comenzó con radios, después en televisión y hoy en día el abanico se hizo muy amplio. Se hizo amplio, se hizo muy amplio. Definitivamente durante estos 90 años han ocurrido un sinnúmero de cosas en el mundo. Por supuesto la innovación principal fueron los radios, Barco significa Belgium American Radio Corporation y entonces de ahí nacimos. Nacimos haciendo tecnología de la época, la tecnología de vanguardia y sobre todo evolucionando junto con el mercado. Los radios nos llevaron a los televisores, los televisores nos llevaron a los proyectores, los proyectores y entonces a lo largo de todo este tiempo la característica principal de Barco ha sido ir adelante del mercado. Hoy en día tenemos muchos productos en nuestro portafolio que están justamente, que están por encima de las especificaciones que hoy requiere el mercado. El caso de ClickShare, por ejemplo, nació hace ya 13 años y es un producto que nació, que es un producto de red inalámbrica cuando la red inalámbrica apenas estaba llegando a las empresas. Ya a las casas ni se diga. Estamos hablando de una época en la cual el smartphone empezaba a popularizarse y nosotros ya tenemos un producto de audio y video profesional de transmisión inalámbrica, Wi-Fi. Y entonces estás hablando de que nosotros vamos adelante 10 o 15 años de las tendencias que van a ocurrir en el mundo a continuación. Ya más o menos nos empezaste a explicar un poquito qué es ClickShare, pero me gustaría que profundizaras un poquito más. Amigos, estamos con Rodrigo Cornejo, director de canales para Latinoamérica de ClickShare. Y en ese sentido, que nos pudieras decir dentro de las tendencias, qué papel juega ClickShare en Barco. Porque además estamos hablando de que pasó una pandemia que evidentemente también obligó a que nos moviéramos hacia un lado, ¿no? Sí, totalmente. La verdad es que ClickShare es un producto de alta gama, de alto perfil, que ocupa hoy en Barco una punta de lanza muy importante. Porque finalmente es un producto que se hace muy popular con el usuario final y que nos sirve para poner un pie en casa del usuario final para poder estar presentes con el resto de sus negocios. Hoy en día te diría que ClickShare es un producto que, como bien dices, la pandemia obligó a poder evolucionar. Pero la verdad es que también durante la pandemia evolucionamos junto con el mercado hacia las alianzas, hacia las plataformas de comunicación unificada. Porque antes de la pandemia, ClickShare era un producto de presentación solamente. Era un producto que te servía para presentar lo que tú tuvieras en un equipo de cómputo hacia una pantalla. Hoy en día es un device que juega un papel muy relevante dentro de la sala de juntas al ser la columna vertebral de la conectividad de la sala. Y eso justamente se aceleró junto con la pandemia. Bueno, quisiera que hagamos un juego. Estamos a 10 años de cumplir 100 años, de que Barco cumpla 100 años de historia. De ese 1924, donde empezó con Radios en Bélgica. ¿Cómo? Perdón, 1934. 1934. ¿Cómo imaginas a Barco en 10 años? Es un juego muy interesante. Definitivamente, hoy en día, el papel de la innovación en Barco tomó un nuevo respiro, un nuevo aire, con la nueva dirección que tenemos, que Ann Stegen empezó con nosotros hace dos años, hace dos años y medio, y que ella se ha encargado de acelerar el proceso de innovación en Barco. Yo la verdad es que veo un horizonte bien interesante en torno justamente a la innovación. No solamente de ClickShare, por supuesto, el roadmap de ClickShare viene muy interesante hacia los siguientes años, consolidándose fuertemente en la sala de reuniones y teniendo un papel fundamental en la comunicación de la organización. Y, por supuesto, el resto de las categorías y marcas y productos que maneja Barco, también se ve con un roadmap bien interesante en torno a cómo mejorar la vida de los usuarios. Gracias por apoyarme en este ejercicio y te invito a otro más. ¿Qué tendencias esperamos de Barco en los próximos años? Definitivamente, el mundo corporativo es la base principal de Barco. Definitivamente tenemos un enfoque muy fuerte, muy directo hacia poder entrar hacia corporativos con mucha más fuerza. Pero definitivamente también el lado de entretenimiento a través de videomapping, de blending, de nuestra línea de cine. Por supuesto, también del lado de HealthCare, las innovaciones para mejorar los productos en el sector salud. También es una línea bien interesante. La verdad es que a mí me parece que justamente la innovación viene, eso que decíamos, hacia mejorar la vida de nuestros usuarios. Muchísimas gracias por esta entrevista. Amigos, estamos en las oficinas de Barco en México y ya lo saben, conózcanlos. Muchas gracias.